Pusimos sex cam y todo. Es normal que Swarink insulte mucho, me está insultando mucho. Swarink, hoy llegaste agresivo, ¿tienes el periodo? Disculpenme, disculpenme. Aquí no dice que le vale verga, que no le importa. Oye, es normal que Swarink está así de agresivo. ¿Estás agresivo, Swarink? Es que hoy ando cachondo. Que raro, ¿no? Pégale con el periódico, ¿no? Es medio raro eso. Ande un poco, ande un poco. Bueno. Conte, ¿qué opinas de comerme la verga ahorita? Es normal que esté así, ¿qué le hiciste? ¿Ya estás listo para la Twitch con Conte? No, 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 vengo enojado. Bueno, ¿pero dejas hablar a los adultos o cómo? Ya, 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 cálmate. Justo hoy estaba recordando cuando me hacías bullying. Lo peor que salen es mayor. Espera, ¿tú estás listo para la Twitch con Akito? Sí, ya estoy listo para que me deporten. Ya hiciste como tus 30 videos. No, fuera de juego sí programó como 30 y tantos. ¡Hala mía!